Presenta su programa, Chugur Sería. Amigos, quiero ser tío, mirar el programa en esta ocasión en Chucherías. Antes que nada, para darles a ustedes un dato muy importante, porque este programa es el número 100, desde que empezamos los domingos en la noche. Solo quiero agradecerles a ustedes la atención que han tenido para recibirlos en sus hogares desde hace dos años, domingo a domingo a la tarde de la noche. Nos conformamos, desde luego, con que en los próximos domingos nos sigan viendo y que no sea 100 domingos más, sino 10 veces más. Muchas gracias. Y como se hace siempre en estas ocasiones, hay que celebrar una placa conmemorativa a los 100 domingos en Chucherías. Pero antes quiero hacer mención de un premio que se nos ha otorgado y yo, en nombre de todos los que trabajamos en Chucherías, técnicos, artistas, directores y patrocinadores, al Club de Periodistas de México por habernos otorgado el Macu y Xochitl. Efectivamente, y con sinceridad les damos las gracias. Y ahora, como lo dije antes, vamos a envelar la placa. Me sirven, por favor. ¿Cómo estás, señor? ¿Cómo estás? Tenemos aquí la placa, amigos. La cual nos muestra... ¿Está previo estacionarse, señor? Por favor. ¿Cómo halla usted? ¿Cómo halla usted? ¿Por qué? ¿Ya se fijó el número de la placa? Ah, placa chica. No tiene un trapito para limpiarla, por favor. ¿Podemos arreglarlo en alguna forma, si usted quiere? Yo podría... Sí, a mí. ...copripar a la vista de la mañana, señor. Por favor. No me apuse. Bueno, mientras los señores se arreglan, nosotros vamos a iniciar el programa presentándoles a ustedes. No grandes sorpresas, porque no hemos invitado a nadie al estudio, pero sí hemos recibido miles de telegramas de felicitación. El de Adolilda, ¿quién es el tan amable de traer los telegramas? Muchas gracias. Sí, aquí está. ¿Me permite leer el primero? ¿Tres nomás? Sí. Felicito los primeros centenarios chucherías. Son tan buenos que hasta la competencia los repite. Raúl Lásquez. ¡Ay, qué hora, qué hora, qué hora, qué hora. Y esto es lo que dice... Felicitaciones, Elementos Chucherías, por programa con alcance internacional. Consejo Nacional Turismo. Gracias, don Miguel. Y aquí tenemos otro más. Vamos a ver de quién es. Está fechado en Estocolmo. No, en México, Distrito Federal. Dice, felicitaciones por centenarios chucherías. Espero los próximamente, finca de Cumberri. Firmado EPU. Gracias, licenciado Chuchu. Felicitaciones. Noche, noche, ni te amas en la muerte. 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 Gracias por ver el video.